bueno bienvenido nuevamente otra vez luego de haber estado en san denis dando vueltas jugando un poco al póker y hablando con la gente volvimos a lagras a ver si podíamos encontrar al fantasma de lagras que ya lo hemos visto en varias oportunidades porque vamos a tener unos cuantos encuentros con él algunos va a ser visible y otros no bueno y acá estamos llegando al punto crucial donde lo vemos y nos equipamos me ha destrozado ahí sentimos la voz nos equipamos les decía con con larga vista para poder verlo mejor no porque es muy complicado entrar porque está lleno de caimanes pero no veíamos ninguna figura ni nada por el estilo y ahí está nuevamente como buscamos vemos que tenemos caimanes por ahí y otros por allá pero no fue muy fugaz el encuentro y la verdad que no pudimos por lo menos visualizarlo pero si sentirlo y esto lo vamos a tener una y otra vez son unos 16 o 20 encuentros que vamos a tener en esta misma zona que ya le hemos pasado la ubicación muchas veces en otros vídeos y al final después de no poderla ver ya ahora era hora de irnos nos pegamos una buena siesta y nos vamos para el campamento que es una de las cosas que más me gusta a mí me gusta por los diálogos la interacción que tenemos con nuestros compañeros bueno lo que hicimos fue vagar un poco por el campamento y hablar con todos algunos simplemente nos saludan y otros nos preguntan cosas la verdad que la actividad en el campamento me encanta acá por ejemplo como jugar el dominó y bueno nos tocó con maribet que también no nos habla no y le pregunta sobre la flor que tiene harto la que tiene en el dormitorio estos son los tipos de cosas que nos perdemos que nos perdemos cuando hacemos la historia más rápido y es por eso que nos gusta tanto andar por por ejemplo por ahí acá la señora Grimshaw nos agradece lo que hicimos con Tilly en la misión en la cual fue secuestrada no podíamos dejar ir dejar de ir al fondo de Shady Bell a ir a buscar más dinero y una bolsa de joyas grande que sabemos que acá podemos ir y venir a veces que queramos dejando pasar un tiempito entre un día para otro caminando acá nos encontramos con Tilly y nos dice que está preocupada por Karen porque el tema de la bebida quiere con la bebida tiene un gran problema quiere con la bebida tiene un gran problema y acá anda ángel persiguiendo y acá anda ángel persiguiendo a nos hay cientos y cientos de conversaciones que lamentablemente nos perdemos por no interactuar un poco más con el compañero de campamento lamentablemente no podemos hacer nada simplemente podemos provocarlo y nada más pero bueno en este vídeo vimos un par de encuentros mejor hecho un par de voces que nos hablaban que vienen de fantasmas de lagras y estuvimos recorriendo un poco el campamento con algunas conversaciones algunas interesantes y otras anecdóticas nada más espero que les haya gustado nos vemos en la próxima porque tenemos una misión para hacer que ahí la tenemos marcada con Lenny